hola amigos qué tal bienvenidos a este vídeo dios me los bendiga toditos dios me los cuide dios me los guayas de la hermana guanda osorio que les saluda en esta ocasión quiero tocar algunos temas pero rapidito no le voy a tomar mucho tiempo en realidad pues estamos muy agradecidos del señor estamos muy súper agradecidos porque nos ha dado la oportunidad el privilegio especial de poder llevar a cabo este proyecto pasado el año pasado estuvimos muy ocupados trabajando para que todo quedara perfecto porque nos gusta darle lo mejor al señor y este año pues estamos trabajando no estamos quedándonos sentados haciendo nada sino que estamos trabajando porque queremos hacer un nuevo disco un nuevo adorador 2 y bueno pues como aquí ustedes pueden observar en el canal amén donde siempre subimos nuestros vídeos donde siempre subimos todo lo que está pasando concerniente al proyecto de un nuevo adorador posiblemente muchos de ustedes ya están cansados de escuchar un nuevo adorador posiblemente estar cansado de escuchar acerca de este proyecto pero yo tengo yo tengo un compromiso con dios y es de llegar llevar a cabo este proyecto hasta el final y pues el señor me ha dado esta asignación no me quiero enfocar en otra cosa que no sea hacer este trabajo porque el señor pues fue el que lo colocó en mi corazón para que lo lleváramos a cabo y estamos haciendo el trabajo o no estamos sentados estamos haciendo el trabajo como ustedes pueden observar ya hay algunos adoradores que están trabajando y 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 para y que y he Estamos trabajando, tenemos adoradores que están haciendo lo propio. Todavía hay adoradores con los que no me he comunicado porque estoy esperando ese momento especial. Ese momento de Dios donde el Señor me toca y me dice tal persona será un adorador de este disco y esta es la alabanza que quiero que le entre ellos. Por el momento pues estamos trabajando con lo que tenemos y luego seguiremos añadiendo más al grupo. Y estamos contentos porque vamos camino a otra bendición. Aquí pues tenemos unos adoradores que pues ya están trabajando. Esa música que usted escucha de fondo es la pista de una de nuestras adoradoras. Esa alabanza, ese cántico quedó precioso. Todavía falta verdad que ella le coloque la voz y eso está pues ya en proceso. Así que quería dejarlos con esto, no quería hacer un video muy largo, simplemente quería pues darle las gracias y invitarlos a que sigan esta jornada que hemos iniciado desde que comenzó el año. Tenemos alabanza, tenemos alabanza, canticos poderosos, himnos preciosos. El Señor me ha estado dando himnos preciosos. Hermanos, cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple. El Señor ha venido hablando a mi vida, me ha hablado por medio de sueños, me ha hablado personalmente a través de su palabra. Y hace unos días el Señor tocó a una hermana humilde y me dijo lo que me había dicho en sueños, exactamente lo mismo. Ella no lo sabía, pero el Señor y el Espíritu Santo que está con nosotros lo sabía. Y me instó para que buscara su rostro aún más y Él me iba a dar alabanzas y me iba a dar cánticos poderosos. Y eso es lo que he estado haciendo. He estado escribiendo, he estado buscando esa guianza. Porque el Señor me está iluminando con cánticos hermosos. Y los vamos a utilizar, sea en este disco como en el próximo disco, cuando el Señor desee, cuando esté en el corazón del Señor de la manera que el Señor lo desee. Estamos muy expectantes porque este proyecto promete que va a tocar muchos corazones, que va a llegar al corazón de muchas personas, que va a tocar muchas vidas. Así que le pedimos encarecidamente la oración. Dios nos continúe prosperando. Y pues Dios continúe supliendo las finanzas porque este proyecto, estos proyectos son bastante costosos. Y pues si usted desea cooperar con este ministerio, usted lo puede hacer directamente a nuestro catch up. Y si usted desea obtener el disco, el disco que pudimos grabar, el grupo de Un Nuevo Adorador, el primer grupo, pues usted lo puede hacer porque ese disco está disponible. Inclusive las pistas están disponibles para todo aquel que le gusta cantar, quiere cantar en su iglesia o en alguna actividad que tenga. Pues mire, aquí están las pistas de Un Nuevo Adorador. Así que espere un nuevo adorador pronto. Entonces, síganos, ¿verdad? Todo este trayecto vamos a comenzar con la grabación de los videos. Y bueno, posiblemente nos tome un tiempito. Yo espero que pues antes de que termine el año ya todo esté terminado. Pero si no es así, pues entonces acompáñenos todo este trayecto hasta que este álbum esté terminado en su totalidad. Así que Dios me los bendiga mucho. Dios me los cuide. Muchas gracias por la atención prestada. Y bueno, pues será hasta el próximo video. Dios me los bendiga. 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 En mi corazón